Viejas, damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Muchachos, bienvenidos a el último episodio Porque ya los vamos a ver todos de corrido Porque de aquí no pienso moverme nunca más Y hacer otro video de esta wea nunca más en la historia de la humanidad Bienvenidos a el último video de Perdios en Mariloche con su amigo No puedo ir respirar a menos de 5 metros mío Perro culido sin pagarme antes Morita Así que, ¿cómo están chiquillos? Bien Yo estoy un poco enojado No me interesa la razón Son las 3 de la mañana, como pueden ver Son las 3 de la mañana, así que cualquier cosa que tengan O alguna queja o algo así De que nos falta énfasis en lo que decimos Bueno, se acaba de responder ¿Por qué estás enojado, César? Ah, ¿por qué vamos a ver a la Javia o no? Este wea se acuerda, wea Yo no me acuerdo de nada Tengo un sueño terrible Hay que empezar a conocer Este conchetumán, el único que aguanta Estoy desesperado por conocer este bello lugar Que todo el mundo está hablando Le juego un poco enfático Estoy muy contento Muy emocionado de conocer este bello lugar Este bello paraje en el cual estoy hoy Ojalá me vaya bien, ¿cierto? Saludos En vez de sacar con una botella Como la gente culiada con pulgares Lo haría, pues, weón, ¿eh? Como lo haría un homo erectus culiado, ¿cierto? Otro weón La wea así como Gracias por la explicación así Se nota que este weón no lo aguanta, culiado Como que Porque cuando este weón habla Este weón como que mira para el otro lado Hay una reacción que si uno toma Agua de estas de Bariloche Se vuelve Uno termina volviendo igual Pero cállate, pu... ¿Se imaginan ahí lo botan? Una patana en la cabeza así ¿Qué se va a decir? Dijeron que se tomaban el agua ¿Cómo? ¿Pero por qué me sacan con una botella, weón? ¿Sería yo? Un tanto culiado que no se le ocurra No, es que quizás es para... No, porque con el plástico se contamina esa agua No se puede contaminar en dos segundos la wea que... A menos que... Toque el plástico, po... Toque un pedazo de grafito... A menos que... César, tal vez si tocan un poco Del uranio 235 que está metido dentro del núcleo O del grafito, de las paredes, del reactor del núcleo Capaz que se contamine, po, weón Por los próximos 45.000 años Y a estos weones les quedan 5 años de día Jacha, estos cabrón así como Puta, tener que compartir nuestra gira de estudios Que planeamos durante un año con estos weones Porque sí Lo que pasa Es que estos culiados deben haber hecho un convenio No, ¿de verdad, César? Así como... No, pero es obvio que hicieron un convenio, po Como, aguanten Se lo pueden reclamar No, pero es que, weón Aunque hacerte un... Porque me salió la wea más barata Me están escuchando Aunque, weón Es que aunque me regalaran un viaje al Caribe Todavía le daría a esos weones En mi mismo viaje Es que, weón Aunque me regalaran un viaje A la concha de tu madre Todo pago No iría con estos weones Este tío Hay que tomar agua sin las manos Ah, ahí entendí, po, weón Ahora vamos A ver si... Es vagán porque ella Ella, toda la gente tiene nombre normal Nicole Francisca Ella se llama Verdura Debe ser esa tibia compañera Que hacían toda la tibia en el diseo, ¿no? Sí Vamos a tomar agua Va a volver de nuevo Después de la caña, po No, chucha Vamos a tomar Muti, en esa parte voy a decir ¡Me quiero matar! Y se tiran hasta el agua Así como se pegan Cabezazo contra las piedras ¡Me quiero ir! Vamos a pasar la caña Ah, para pasar la caña Si vos con esa voz Ni cagando te venden No, weón Nuestros influencers Se dirigían a Tom, weón Mira, mira, mira Mira, mira Mira, un segundo al frente Y dos segundos al lado Mira, mira Sí, mira al lado Acabo de llegar a Tom Wesley Y acabo de ver todo Me imaginé en un reality Hay barro Caballos Juegos De todo Así que Droga Esto es tan re divertido Mira La cara de la diversión Se agarra la combo Uy, qué huella Esto es para picar Si yo no quiero entrar Porque después van a tener que sacar Y como que Habla Y como que Nadie lo pesca Como que están todos mirando el ring Qué genio, weón Rompió la cuarta dimensión No le podéis meter una piedra a ese saco Un saco con midrio Midrio bolío Un battle royal Oh, buena, buena Se van a pegar Se van a pegar Se van a pegar Sáquense la mierda Pero me alegro Que le hayan sacado La concha Hoy se pico, weón Ya, pero se pico, weón Ya, como cagarle El concurso Como cagarle Eso sí, a ese saco Cuando le golpeó La... Oh, qué Qué le gustó Mentira Si el culio Ya se sacó la venda Para mirar Era un weón tramposo Grande Willyrex, weón Mira ¿Cómo está? Mira, mira, mira El ángel de la guarda Era Willyrex, weón Como que supe Que me iba a pegar Una muy brígida Y yo hice así Guau Así que me salvé No hay ganador Ni perdedor El nuevo jugador A vos Te sacaron la chucha No, gracias No, gracias No, gracias Pensaban que las Pero, ¿qué te haces? Es que, weón Es que, que mal Que mal Es que quedan como 10 capítulos No, que no Mata, weón ¿Ves? Se pusieron unos casocidos de plomo Se pusieron casocidos de plomo En caso de la radiación Uh Ahora sí Me interesa Oye, espérate No, no, no Hay que ver algo Hay que ver algo ahora Antes, espérate No, pero mira Como te la vendo Mira, mira Mira, compara Compara las presentaciones Compara las presentaciones, cabro Comparen No es por nada Pero comparen, mira No, no, no 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 Oye, te lo digo Mira, te lo prometo Mira, no, espérate Espérate Te lo doy firmado Por, bueno, la constitución De que esta weá A mí me dicen lo que tengo que decir Y yo me acuerdo Como que no hay guión No hay nada Como que me dicen lo que tengo que decir Y me acuerdo al final ¿Dale? ¿Qué? 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 Qué bueno termina Qué bueno termino Termino el quinto Termino el quinto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos son? ¿Cuántos son hasta que te...? Oh, son diez Poh, güey, me cago en la perra Adelantemos, adelantemos Muy, muy, muy ¿Alguna predicción para este episodio? ¿Cómo ve? Bien Hay un premio bueno Y dicen que hay una consecuencia muy mala Y me tocó con el Benjad Esperemos que... ...darga algo, güey No ¿Puedo ver hasta quién gana? Porque no me interesa cómo ver el proceso Una gira llena de aventuras ¿Pero de quién ganó? Se nota mucho, güey ¿Logran llegar a la jaula? La gira de estudio es un sueño para todo estudiante Y yo conozco una agencia que hace estos sueños realidad Se nota mucho que mirarla Oigan, gente de Turismo Crea ¿Me llevan a Bariloche? ¿Qué les parece? Bueno, no, güey Lleguenme a Bariloche Con el César, el Cristian, el Moai El Mitrox y todo Y bueno Güey Güey Llega uno, sí Porque nos matamos entre nosotros No, 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 no Uy, pero hueón Este hueón Dejate de pelear ¡Déjate! ¡Déjate, perro, culiao! ¡Déjate, déjate! Pero si capaz ni estudió periodismo Estoy hueando, culiao Sí, pues es, reculeado Debe ser como una community manager De allá, de la agencia Déjate de huearo Güey, más que guagua caga, culiao ¡Hala cuando acabe una guaya de publicidad, culiao! Oh, ya, ya Nos pusimos deep No, nos peleamos No, no, tío Qué divertido Chiquillo, vamos, Bariloche ¡Ah, qué divertido! No, va a pasar igual de chancho ¿Vete qué dijo? ¿Me insinué? ¿No eres tan bonito, Dios? ¿Puedo avanzar? Yo creo que no me goce mejor ¡Ah! Me insinué Gracias, Crea, por la invitación Me insinué Acoso laboral ¡Me insinué! ¡Ahora, Martín, qué! ¡Chau, palo! Ya, vos Séptimo capturado completo Listo Saltamos rápido Dejamos el 8, 9 y el 10 preparado ¡No! ¡Bueno! ¿Qué es eso? No, es que este hueá No, es que este hueá es el mercado ¡Qué malo, hueá! Oye, al final, ¿qué compraste? Chocolate, por mierda, ¿qué me vas a comprar? Compré dos teles, dos teles LED Perdón, perdón, es que Disculpen, ¿qué compraste? Así como, no, güey, un crédito hipotecario ¿Sabes igual? ¿No me ha hecho que se había un poco de cualquier cosa? ¿Me imagines? ¡CARO TRAJE COCA! ¿Cuántas veces, Martín? Tenemos que decir que bailamos ¡Yo no quiero! ¿Pero por qué? ¡No quiero, no me gusta! Puta, este hueá me tiene chato, hueá ¡Oh, fuck! No siempre me hiciste venir a la disco y no me gusta Me encima como que no me envié ¡No, me tiene chato, hueá! ¿Por qué se tiene que encerrar con un celular A ver YouTube, a ver Vegetta? Tiene que jugar Fortnite ¿Qué te importa con el que te metís con el Fortnite, viejo? Mira, mira, mira Mira, este eres vos en pisos picados ¡Pum! ¿Tienes que ver acá? Mira, algo ¿Qué? ¿Te traes con tu? ¿Tienes que ver? ¡Ya, eso es lo que! ¿Querés choco? Ahí está el choco ¡Ah, pero cómo hay! ¡Oh, concha de tu madre! ¿Querés choco lo está grabando de arte? Si el Martín no quiere ir al carrete No está obligado y tiene 14 años O sea, un niño Sentí que Martín tomó la decisión correcta Al quedarse a dormir Pero no encuentro que haya sido necesaria La pelea que tuvo con el Benjam Está bien, hueá Pico con todo, hueá Creo que me excedí con Martín Claramente Pero bueno, es un chico Que tengo que seguir cambiando los pañales No creo que no vamos a poder salir todas las noches ¡Oh, hueón! ¡Hueón, hueón, no! ¡Tenís cuantos! ¡Ah! 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 Estos hueones no pagan a riendo Yo no le hablo nunca más La vida a estos conches de tu madre Bueno, los cabros Me quedé acá En el hotel Déjanos conseguirme Me quedé aquí cuando ¡Ahí está jugando! ¡Ahí está jugando! ¡Qué gracia! Este es un conche de tu madre gigante A ver, ¿cómo se llama este hueón Para seguirle en Instagram ¿Al toque? No es muy genio este conche de tu madre, hueón Seguir, pues hueón Conche de tu madre Le vas a escribir ahí ¡Agrégame al Fortnite! No, le decían Cuando sus duos le puse Ahí, ahí Cuando queráis tus duos Ahí, dale No, a ver qué hizo, ¿eh? Ahora sí, ahora tengo una cara Bueno, es que Algo que Ya, está bien Está bien ¡Está bien! ¡Martín! Mira lo que te perdiste ¡Martín! ¡Por Fortnite! ¡Por Fortnite! Mira lo que te perdiste Y están así como Cuando se huele Así como ¡Tenés para ver! Es como ¡Wow! Así como ¡Oh, locura! Así como ¡Wow! Las fiestas de fiestas Freddy Mercury Un poro tal lado De repente Estábamos grabando Tomas para Para el doku Bailando Compartiendo Pasándolo bien ¿Y qué pasó? Y me entero Que el Alfred Y me doy cuenta Que no está ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Está para jalar? ¡Ya! Necesariamente Pero sí le dije Que estábamos trabajando Estábamos haciendo tomas Nada que ver Uno tiene que ser En momentos Buenas 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 ¡Cállate! No, no Ya, bueno ¡Cállate! 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 Me gusta Si hay que trabajar Hay que trabajar ¡Cállate! Me empezó a retar Y me estaba diciendo Que yo No estaba siendo profesional Es que no es profesional ¡Pues mierda! ¡El último episodio de perdido! ¡Listo ya! ¿Para yo me está diciendo? Me está diciendo como para ya Bueno Bueno, último capítulo Cabrón, repito A todas las 3 de la mañana Para que no nos digan nada Por eso Llegamos a la aduana Estoy asustado El perro valorosa Hasta por si acaso ¿Cómo es decir El perro cuidao? Viejitas bailaron Paso, paso, paso Paso, paso Está bien, güey Qué ingenio Está bien Está bien Me cayó bien Este güey al final La retomó ¿Por qué es así? Se crea italiano ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Pero antes de despedirnos Te quiero contar Que esta aventura Aquí no termina ¿Qué? Güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdíos en Brasil? ¿Perdíos en las favelas? ¿Perdíos en las favelas? ¿Quién toma primero Agua de la llave? ¿Quién primero Conoce a una mujer Con pito? O sea Yo pediría que me lleven Para allá Pero soy un guatón culiao Martín ¿Te parece si me ayudas A cerrar esta temporada? Soy Catalina Grant Nos vemos en una próxima Pero te llamaba Catalina ¿Y vos diciéndole Flavia Tonto culiá? Es que no Agüeonao No, weón Yo le decía Flavia Porque es igual Al Fabio Torres Porque lo tiene gracia Ah, ya se me había entendido Nos vemos en una próxima ¿Qué rebuscada weá Culiá? Pero si a esa weá La explicamos en el capítulo En el capítulo César, esa weá César, esa weá Fue hace como dos meses Concha de tu madre No entiendo nada Yo no entiendo Que hacen esos weán allá Gente, nos vamos a la mierda Tranquilo Nos sigue la línea No, estoy viendo memes Cacha, mira Vegetta habla de mí De mi perro Oye, llegaron los tíos del sur Ven a sacarte una foto con ellos Yo recién me pegué un Más a la descripción Hacen los comentarios Lleven al Dylan Mira Like Weá más fome que esta Like Weán Agencia no sé cuánto Turismo Turismo Crea Pégame un 10 Nos vamos con los chiquillos weán Se decimos weán El César Instagram Pura historia Que weán Te sube así el negocio Y mira A las nubes El Moai También El Hell Yeah Te hace cualquier weá allá Lo que sea Dale, dale El Christian El Chucha ¿Por qué me grabáis? Ese weán También Allá te graba todo Te graba todo así ¿Por qué? No dejáis de grabar Verloche Que es muy bacán ese weán ¿Cachai? El Mitrox Te hace una mezcla ahí El DJ Mitrox ¿Cierto? Y yo Ahí el guatón culio Se come todas las cosas de allá ¿Va? El culinario allá Muchas gracias gente Por haber visto el video Espero que lo hayan disfrutado un montón Muchísimas gracias A todos los que se quedan hasta acá Hasta esta altura Con nosotros Muchas gracias gente Fue un placer Y nos vemos en la próxima ¿Cierto? Despídense chiquillos Digan adiós Chao Bye bye Que les vaya bien Adiós Buenas noches Los pastores A chuparla A chuparla A chuparla Ula, 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 ula Apléñame en el ritmo de la cultura